¡La lupa! ¡Ay, cómo pica! Se rascaba la panita Se rascaba la orejita Se rascaba la pancita Y no se las podía sacar Nudi, el gato remolón Tiene muchas pulmitas Y no aguanta el comezón ¡Ay, cómo pica! Se rascaba la nariz Se rascaba la garrita Se rascaba la cabeza Y no se las podía sacar Nudi, el gato remolón Tiene muchas pulmitas Y no aguanta el comezón ¡Ay, cómo pica! Se rascaba el hocicito Se rascaba el cuechito Se rascaba el ombliguito Y no se las podía sacar Buenas noches, si me inspiras ¡Ay, cómo pica! ¡Ay, qué pica! Gracias por ver el video.